¡Hola! Allí hay una... ¿Es por allá? No, pero estábamos, era pegado, weón, hazlo ahí. Estamos viendo un pájaro. Vamos a arrancar una o no otra más de línea tierra. En la biofábrica de semillas. Donde, por biotecnología, mejoran las semillas. Ya vamos para el invernadero. Adentro no se puede grabar porque es un hospital de semillas. Entonces uno es de blanco, de azul, todo bonito. Así que vamos al invernadero. Vamos para el área de endurecimiento, el área de invernadero. Donde hacemos la fase final, pues, de aclimatización. El área de endurecimiento de las plantas. Este invernadero es un invernadero que nos controla variables como temperatura, humedad relativa, luminosidad. Tiene tres sistemas de riego. En el fondo, un riego en forma de nebulización, que permite mantener el invernadero natural. Y luego, un navegador en el centro de la construcción. Y luego, un navegador en el centro 2 y 3, riego por. ¡Suscríbete al canal!